...de trabajo registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Guerrero, los cuales han dado como resultado más de 40.000 días de incapacidad por parte de varios trabajadores. En el puerto de Acapulco, algunas empresas turísticas no cuentan con suficientes políticas de prevención para evitar accidentes de trabajo mortales. De acuerdo con datos más recientes, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero se presentaron un total de 2.858 accidentes de trabajo, los cuales generaron 44.150 días de incapacidad. En entrevista a Víctor Jesús Velázquez González, Coordinador Auxiliar de Seguridad en el Trabajo del INSS Guerrero, precisó que las estadísticas del año pasado son una muestra de la gravedad de los accidentes de trabajo que en promedio cada uno de ellos acumula 15 días de productividad perdidos. Bueno, cuando ocurre un riesgo de trabajo, en primera instancia hay costos directos que se reflejan en la empresa, como son por ejemplo el hecho de tener que contratar algún trabajador para suplir el tiempo en el que el trabajador accidentado va a estar fuera, contratar o realizar campañas para la contratación, para el reclutamiento, que les permita tener elementos, recursos humanos mientras los trabajadores no están ejerciendo sus funciones y brindarles capacitación, entre otras cosas que también tienen que ver con el pago de su seguridad social. Las empresas que se dedican a la compra, venta de alimentos y bebidas son las más perjudicadas con relación a los accidentes de trabajo, mientras que los supermercados y los hoteles se ubican en el segundo y tercer lugar, esto según un registro histórico de las actividades económicas con más accidentes de trabajo desde el año 2010. Velázquez González enfatizó que el instituto cuenta con personal que ofrece a las empresas con mayor número de accidentes y enfermedades y enfermedades de trabajo su catálogo de estrategias preventivas como estudios, programas de seguridad, salud en el trabajo, cursos, capacitación y asesorías a sus comisiones de seguridad e higiene. Hablamos de un accidente o una enfermedad de trabajo cuando las actividades laborales del asegurado le pueden ocasionar situaciones como una caída, un resbalón, un machucón con alguna herramienta o incluso alguna herida de corte con un cuchillo. Sabemos que aquí prevalece la actividad de hotelería y restaurantes, así que en cocinas es muy frecuente que ocurran heridas de corte en la manipulación de los cuchillos al estar troceando, rebanando verduras y los alimentos. Otra situación que puede ocurrir en materia de enfermedades de trabajo es que por ejemplo en el sector hotelero las camaristas se exponen a diversos riesgos ergonómicos como lo puede ser manipular el colchón, levantar objetos, incluso agentes químicos como pueden ser los artículos de limpieza, en los que al inhalarlos o al estar en contacto con ellos también pueden generar tanto enfermedades de trabajo como accidentes. La prevención de riesgos de trabajo conlleva un sinnúmero de beneficios para el patrón y sus trabajadores. Entre ellos destacan los siguientes, eleva la motivación del trabajador, reduce costos de operación y mantenimiento, incrementa el sentido de lealtad y pertenencia hacia la organización. Lo más importante son dos cosas, la parte de la organización, desarrollar un análisis por cada empresa en el que se detecten los factores de riesgo, los agentes contaminantes y los accidentes o las causas que pueden generar accidentes en esa empresa y un programa que nos brinde las fechas y los responsables de implementar las actividades que van a solucionarlo. En segundo lugar está la instauración de las comisiones de seguridad e higiene. Toda empresa debe contar con una comisión de seguridad e higiene. Los accidentes de trabajo y enfermedades generales que provocan las incapacidades se pueden prevenir. Noticieros Televisa, Olivia Redondo. Miren, en San Marcos se llevó a cabo una jornada con motivo del día de la lucha contra la lepra, esta enfermedad del principio de los tiempos.